oye yo también o pues en mi comunidad le hicimos el foro el oro verde no si este libro una leve ¿estilo se lea? I didn't make the video earlier no hice el video hace rato pero ya terminé this is my next my next project used to be a closet now it's going to be a customized closet CDs, movies, movies, cbds this one used to be over there esto estaba allá no más no más make sure to press the like button para que se lea past the light next project una padera need to do a wall que no se mire esto so you want to look at this a little wall cover this little cubics cuadritos cuadritos tomorrow tomorrow nice ya se mira suave hey 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 estilo soy leal hey 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 pala no ola en la en esto es el